El equipo Agenda Rural y la Red Agroecológica de Familias Campesinas de los Parmitos Sucre han implementado, desde el 2010, 14 parcelas demostrativas ubicadas en nodos veredales del municipio. En ellas, campesinos y campesinas siembran cada día la semilla para cosechar soberanía y seguridad alimentaria mediante cinco estrategias. Acceso y propiedad de la tierra, recuperación de suelos, aprovisionamiento de agua, reconversión agroecológica y comercialización de productos. El Nodo Nuevo Cambio comienza su aventura en el año 2010. En medio de una grave sequía, Edith Mesa coordina la organización de tres veredas para buscar soluciones que garanticen la provisión de agua, soberanía y seguridad alimentaria en su comunidad. Y de ahí nacieron los otros nodos que es el de La Graciel, el Bajo de la Alegría y Sabanas de Beltrán. Las familias de allá trabajan con nosotros acá. Este es el mapa de la parcelita de Ayaco, que son cinco hectáreas. Reserva un espacio en su predio para cultivar hortalizas. Tiene patio para especies menores. Por aquí vamos a entrar a donde tengo las hortalizas. Ya las primeras, ya ellas acabaron con su ciclo. En la parcela demostrativa destina un área para cultivos asociados que siembra, cultiva, cosecha y comparte con 10 familias campesinas del Nodo. El área de conservación que damos para ustedes, detrás de la casa, donde ahorita se muñe el maíz, guacamayo, guásimo, cañahuasca y galponero. Cuenta con un sistema de riego que redistribuye el agua del lago. El sistema por aquí llega y se llenan los tantes. Hay 9.000 litros de agua. Suicel apoyó su implementación construyendo cuatro paneles solares que garantizan el aprovisionamiento de agua durante todo el año. Una calabaza que dejé para las semillas. Después de tres meses ya uno comienza a recolectar. A seguir nuevamente guardando semillas. La quiere con limón. Te invitamos, sembremos y cosechemos soberanía y seguridad alimentaria. Está en nuestras manos.